¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, no tengas que amarte! ¡Cástígame, tú! ¡Sí! ¡Cástígame, sé mi penitencia! ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, hazme desearle! ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, a no olvidar que yo me lo merezco! ¡Eso y mucho más aún! ¿Qué es lo que me pasa esta noche? ¡Qué locura me hace caer! ¡Hasta ponerte que me lleves como barcos de papel! ¿No serás que todo lo vences y haces lo que quieres de mí? ¿Cómo habré podido entregarme simplemente porque sí? ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, tú! ¡Cástígame, hazme desearle!